Hola Grina, ¿cómo estás? Ya estoy muy bien, ¿y tú? ¿Qué? ¡Ahí nadie habló! ¿What? Chicos, bienvenidos. Ya los extrañábamos, teníamos días sin hacer stream. Nos hacían mucha falta todos ustedes. Gracias por estar aquí, Calamardo. ¿Baja en una moto o qué? ¿Y esa pinta? Bueno, claro. Es que hace mucho frío y hay que cuidarse las manos. Yo quiero ser modelo de mano. Yo pensaba que estabas preparado para repartir chingadas. Ah, yo creo también. Gracias.